no olviden suscribirse comentar de like y bueno veremos con el immerse yourself in a world of creativity y este es un libro de coloreal para adultos y bueno este es con tema de flores y vean este es de esos que se pueden cortar fácilmente y tiene las hojas de un solo lado entonces es muy padre porque puedes pintar con marcador y me encanta que tiene dibujos así súper grandes y tiene otros más detallados está muy padre este de hecho lo estuve ojeando y realmente me gustó mucho vean qué bonito el colibrí vean este por ejemplo está súper complicado este también y pero te da un espacio como para dibujar lo puedes pintar así verdad depende de cada quien pero si eso está bien bonito y este pues es todo con tema de flores como verán flores de diferentes tipos entonces está muy bonito y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como vieron, para este utilicé diferentes colores en el pajarito, en el colibrí y en las flores usé diferentes o dos tipos de colores. Usé, por ejemplo, dos tipos de rosas, dos tipos de amarillo, dos tipos de rojo o bueno, uno es como naranja y ya para finalizar estoy poniendo un poquito de azul en la parte de atrás. Pero este me encantó, me gustó muchísimo este libro, realmente lo disfruté. Y pues espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Bye mis hermosos.